El abogado sonorense Darbé López Mendíbil forma parte de las más de 34 mil personas inscritas en la convocatoria para participar en las primeras elecciones judiciales en México. En 2025 los ciudadanos podrán elegir en las urnas a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Darbé López Mendíbil ha ocupado diversos cargos públicos en el Istezón y en Agua de Hermosillo, además de contar con un despacho privado. Uno de los motivos por los que se inscribió en este proceso, afirmó, fue contribuir con sus casi 30 años de experiencia como abogado y encargos públicos para mejorar y agilizar los procesos de investigación en cientos de expedientes que actualmente tardan meses e incluso años en resolverse. López Mendíbil expresó que espera ser seleccionado en el proceso del 15 de diciembre, cuando los comités evaluadores publicarán la lista de aspirantes elegibles para ser candidatos. El pasado domingo 24 de noviembre hasta el último minuto se cerró el registro de aspirantes para este proceso en el que se inscribieron más de 34 mil abogados y abogadas. A través del Poder Ejecutivo se inscribieron ante el Comité de Evaluación un total de 18 mil 447 personas. Desde el Poder Legislativo se registraron 11 mil 904 solicitudes, además de 14 mil 979 correos enviados como forma alterna, cuyo estatus deberá revisarse. Por su parte, el Comité de Evaluación del Poder Judicial reportó 3 mil 805 solicitudes de aspirantes. Alan Rubio, Meganoticias.